El pasado 30 de julio la ola de calor en España provocó un incendio que dañó el interior de la base militar El Goloso, ubicada al norte de la capital. Cuando el personal sofocó las llamas se dieron con la sorpresa de que la imagen de la Virgen María del lugar permaneció intacta. Sorpresa entre los testigos pese a que las llamas habían calcinado todo el pasto entre lo quemado se erigía intacta una talla de la Virgen María así como las flores que adornaban la imagen. Las llamas ni siquiera se habían acercado. En la imagen se puede apreciar todo el resto de tierra quemada excepto la zona que rodeaba a María. No es la primera vez que un hecho tan llamativo como este sucede con la Virgen como protagonista. En otras ocasiones han quedado imágenes impactantes de cómo a pesar de fenómenos meteorológicos devastadores que no dejaron piedra sobre piedra la imagen de la Madre de Cristo se erigía firme e intacta entre las ruinas. Ejemplos son muchos y no hace falta remontarse mucho tiempo atrás. Uno de estos sucesos fue incluso portada de la prensa mundial y fue la gran foto de portada del Wall Street Journal. Ocurrió en 2012 en Estados Unidos al paso del huracán Sandy. Su paso por Nueva York y sus alrededores fue completamente devastador. A su paso por el popular barrio de Queens, el huracán echó abajo numerosos edificios. Pero a pesar de que no había nada más que piedras por todos los lados únicamente la Virgen María seguía en pie, completamente intacta. Un año más tarde en la católica Filipinas ocurrían dos hechos similares, uno incluso más espectacular y cuyas imágenes igualmente dieron la vuelta al mundo. En 2013 el país fue víctima de un terremoto y de un tifón. En ambos casos los destrozos fueron innumerables. Pero las imágenes de las tallas de la Virgen entre los escombros y las montañas de polvo sin que hubieran sufrido ningún daño consoló y animó al pueblo filipino mientras los fotoperiodistas volvían a mostrar al mundo otro hecho insólito y de lo más llamativo. En México, el 14 de noviembre de 1921 tuvo lugar un atentado durante una ceremonia en la Basílica de Guadalupe, en ese momento, de entre un grupo de obreros que estaban en el templo, se adelantó un individuo a colocar rápidamente un supuesto ramo de flores ante la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe, bajó y un momento después se produjo una tremenda explosión, que sacudió los muros de la Basílica. Había estallado una bomba a los pies mismos de la imagen milagrosa. Se acudió a observar qué había pasado con la imagen, se habían caído la cortina que cubre el cuadro, candeleros y floreros, y un pesado crucifijo de bronce que se dobló hacia atrás por la explosión. El hallate de Juan Diego donde está estampada la Virgen de Guadalupe no sufrió ningún daño, ni tampoco el cristal ordinario que la protegía del ambiente, acto milagroso, si consideramos que en la misma Basílica y aún afuera hubo vidrios rotos por la detonación y en los edificios de alrededor sufrieron desperfectos debido al atentado. Además de estos sucesos inexplicables han pasado muchos más respecto a la Virgen María, Nuestro Señor Jesús y mucho más. Hermanos católicos, recuerden que nuestra fe en Dios, y la Santísima Virgen María, no depende de lo que pasó con estas imágenes ya que aún sin estos sucesos, nuestra fe debe estar muy alta siempre e inquebrantable, pero estos acontecimientos prueban que hay algo inexplicable para todos aquellos incrédulos. Espero les haya gustado el vídeo, den un like, si quieren ver más vídeos relacionados a esto, suscríbanse y no olviden compartir el vídeo. Católicos somos.